bienvenidos vikingos a este nuevo vídeo de este juego se llama delivery inc va a ser una pequeña reseña sobre este videojuego y la verdad que hace poco que salió y pues es un videojuego de gestión de tiempos básicamente somos jugamos al uber no al uber tanto de recoger entregar personas como equipo también comida materiales y pues bueno la verdad que se me hace el tutorial un poco extensivo yo aquí obviamente se lo estoy este resumiendo pero si se me hizo un poco largo el resumen para lo que realmente implica ya en el juego se me hace bastante largo y pues bueno te indica básicamente lo que necesitas saber sobre los iconos que sin para qué es y ese tipo de cosas que aparecen en el en la pantalla no puede detenerte la policía puede quebrar material frágil y me decepcionó un poquito porque yo al inicio pensé que yo eva yo yo era el que iba a estar manejando el vehículo eso fue lo que me había llamado la atención porque pensé que yo era el que iba a manejar el vehículo pero no es más como un call center no como si fuera un tipo servicio al cliente tú eres el dueño de esta empresa la cual obtienes de la nada y te dan de la nada también tres vehículos para poder gestionar tienes a tu alcance un celular en el cual puedes interactuar y dar soporte a tus conductores y pues está el mapa y pies que es para que tú puedas maniobrar tu flotilla es básicamente todo lo que necesita lo que te dejan usar y pues nada más utilizas w sd pues para mover tu mapa clic izquierdo para seleccionar algún vehículo clic derecho para ir al destino y eso es literalmente todo todo lo que haces en el juego entonces si está bonito visualmente tiene pues el menú verdad si está bueno está bonito está cotorrón pero la jugabilidad si se torna bastante aburrida al menos eso fue mi caso como les decía seleccionas tu vehículo vas hacia el punto puedes ponerle que vaya un poco más rápido con la tecla de control es un tipo para que vaya más a prisa si te topa las policías en el camino pues te ponen una infracción te detienen un momento y pues te pueden te van a descontar cierto dinero también te van a la gente posiblemente te va a poner una mala reseña y el inicio empiezas con poquitas entregas con poquitos clientes conforme vas haciendo buenas entregas en buen tiempo y de acuerdo a lo que requirió el cliente pues te van poniendo ellos más reseñas lo cual hace que tu empresa sea más conocida tenga mayor prestigio y pues puedas obtener más empleo literalmente lo que más me llamó la atención y en lo que más me entretuve yo creo que fue en los menús estuve viendo pues que tenía de que se trataba y creo que fue lo que más me llamó la atención más bien aquí como pueden ver en este resumen te aparecen tus ingresos los pagos y pues el total el balance no también te aparecen las reseñas en las cuales puedes filtrar entre excelente bueno malo o ignorado unas que finalizas el tutorial pues ya te puedes ir ahora sí a la parte de el juego que básicamente es lo mismo en este otro menú puedes gestionar toda tu flotilla que puedes modificar tus vehículos agregarle mejoras despedir o contratar conductores así como también puedes ir adquiriendo nuevos vehículos hay clientes que piden en especial un vehículo de tal forma a lo mejor una camioneta otros bien una limusina otros bien un carro más de lujo y pues todo eso te va ayudando a aceptar nuevos trabajos y pues te van a ir pagando mejor pero parte de ahí aparte de ahí de que vas adquiriendo nuevos vehículos la jugabilidad es la misma siempre sí entonces yo creo que lo que más te va a entretener sería la gestión de tu flotilla pero la jugabilidad si es básicamente lo mismo lo único que va a pasar es de que como vas a ir obteniendo más carros pues va a ser un poco más complicado gestionarlos todos no porque se te van a ir amontonando es ahí donde empieza el desafío pero pues la jugabilidad es la misma les digo de interacciones con el celular ayudas a tu gente porque a veces les pasa de que hoy es me ponche que tengo que hacer y pues ya dan tú le das tu respuesta no no pues bájate y repárala o llama el seguro dependiendo la respuesta que le vayas dando pues va a ir cambiando en la en la acción y en el resultado tienes tanto tiempo para terminar un día este en esta nueva en esta misión de Nueva York tiene cinco días y pues te dan ciertos objetivos para completarlos y obteniendo ciertas estrellas en esa ciudad conforme vas obteniendo estrellas pues van a ir liberando más nuevas ciudades pero la jugabilidad sería prácticamente la misma por ahí estuve probándolo unas horitas pero les digo lo más interesante para mí fue el poder maniobrar el menú y andar ahí divagando entre las opciones creo que el juego este está ahorita en un valor de 200 pesos mexicanos más o menos por este y pues lo que yo le daría de valoración sería unas dos estrellitas de cinco espero que les haya gustado esta pequeña reseña y no olviden seguirme y darle la campanita para ver los próximos vídeos voy a estar haciendo reseñas soy vikingo y muchas gracias nos estamos viendo en el próximo vídeo cuídense hasta luego